Hola amigos de TrailRineReview.com, estamos en ISPO, Múnich 2014, soy David y os queríamos presentar que es esto del reactive lighting, es una tecnología de Petzel que ya ha salido hace tiempo, pero os queremos enseñar esta gráfica, fijaos, el reactive lighting lo hace es, tiene como un sensor de luz y en función de la luz ambiental que hay, pues este sensor va a proporcionar al frontal más luz o menos, con lo cual siempre vamos a tener una visión óptima y una iluminación óptima, cosa que hace también que la batería acabe durando más. Para enseñaroslo aquí tenemos el nuevo Nao, el nuevo frontal de la casa Petzel, nuevo para este 2014, y fijaos como voy a poner ahora la mano delante del sensor y fijaos como va a aumentar la luminosidad, fijaos, lo saco, lo pongo ahora, el sensor ve que hay poca luz en el ambiente y lo que hace es iluminar mucho más, como veis, 575 lumens para este nuevo Nao de Petzel 2014, habrá que probarlo como siempre, lo analizaremos en trailrunningreview.com y estar atentos a nuestro canal youtube, suscribiros para ver la review completa. ¡Hasta pronto!